Si te gustó Transpoirin, Moulin Rouge e incluso el gran Gatsby, esta película es una mezcolanza extraña que parece una montaña rusa que sube y baja. Quédate para que sepas de qué te estoy hablando. ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y cinéfilos? Mi nombre es Ness y el día de hoy traemos la película de Babylon. Esta es una cinta épica, erótica y tragicómica del director ganador del Oscar de Mian Chazelle por películas como La La Land y Whiplash. Fíjense que está situada justo en un momento de la historia donde el cine mudo estaba desapareciendo y le daba entrada a una nueva forma de ver el séptimo arte donde los personajes ya hablaban en las películas y los efectos sonoros hacían su aparición por primera vez. Ahí nos encontramos con el personaje de Manny Torres interpretado por el mexicano Diego Calva, que por cierto lo hace bastante bien y bueno pues el cual por azares del destino termina siendo parte de este mundo hollywoodense alcanzando pues un sueño efímero por conquistar justamente Hollywood. Antes de que todo esto sucediera, Manny solo era un ayudante más de un excéntrico millonario que hacía fiestas locas y salvajes en su mansión. Me refiero a esas personas que limpian, que van a levantar a los borrachos y cosas así por el estilo. Y bueno pues ahí es donde conoce a una extravagante mujer de la que se enamora a primera vista que se hace llamar Nelly Leroy. Interpretada nada más y nada menos que por la señorita Margot Robbie, una chica pueblerina que se coló a una de esas fiestas locas diciendo que según ella era una gran actriz. Y bueno justo así en medio de una gran fiesta llena de excesos, drogas, alcohol, sexo desmedido, es como se abre el telón de Babylon. Una montaña rusa como les decía al principio de emociones que cambia de ritmo constantemente durante las próximas tres largas horas que dura. Imagínense nada más. Y bueno pues al final de la fiesta Manny termina llevando al millonario actor y productor Jack Conrad, interpretado también magistralmente por Brad Pitt, a su mansión. Y es justo en esta parte de la historia donde las vidas de estos tres personajes se ven engarzadas en medio del drama, la pasión por el cine, el ego, los excesos y la codicia por perseguir. Pues un sueño efímero de fama y fortuna que al final solo les dejará un vacío destructivo a estas tres almas y los llevará a la pérdida de su propio ser, cada uno de una manera completamente diferente. Bueno, ¿qué les puedo decir? La película es sumamente visual, muy explícita por cierto, para los que quieran saber esto es clasificación C, no es para niños, realmente yo lo catalogo como cine de verdad por una simple razón. Y es que te muestra con imágenes más que con palabras la historia. Todo el tiempo estás viendo imágenes muy sugestivas de lo que está sucediendo y vaya, no tienes que estar escuchando los diálogos para imaginarte obviamente lo que pasa en la película. Los más ávidos y cinéfilos yo creo que van a desear verla al menos dos veces, simplemente por la calidad de las tomas, la fotografía y todo el viaje psicotrópico que este director Demian Chazelle nos muestra en el principio y también en el clímax final de la película. Sin embargo, siento yo también que este exceso de cosas que suceden es bastante cansado y la película también cambia mucho de tono que podría incluso resultar desequilibrante para muchas personas. No creo que sea una película para todos definitivamente. A veces está hasta arriba y a veces transcurre el drama de manera muy lenta y como que no va para ninguna parte la historia, ¿no? Ya sabemos que va a terminar mal todo, pero como que redunda demasiado en ese aspecto. Y en otros momentos es muy extraña, muy surreal, muy terrorífica la parte donde sale, por ejemplo, Tobey Maguire, ahí una especie de capo el cual los lleva literal a los rincones más oscuros del infierno de toda esta industria hollywoodense. Parece también que es ficción, ¿no? Vaya, qué película tan más compleja de describir y tan compleja de encasillar en un género. Tal vez el mayor problema de Babylon es justamente ese vaivén de géneros a priori de su excesiva duración o más bien su exceso de absolutamente todo lo que sucede. Sin embargo, si no tienes prisas y estás dispuesto a observar esta salvaje historia del ocaso de un gran actor, la codicia de un mexicano que soñó justamente con ser alguien y el olvido de una actriz que no supo cómo adaptarse en medio de un cambio radical de paradigmas en el cine, pues entonces Babylon puede resultar un viaje psicotrópico, bastante excéntrico, bastante salvaje y muy interesante. Incluso es de hecho un extraño homenaje a todo lo que se ha convertido a lo largo de todos estos años este monstruo llamado Hollywood. Mi calificación para Babylon de Demian Chazelle es nada más y nada menos que un 7.5. Y vaya, toda esta película para demostrarnos que perseguir un sueño de manera tan obsesiva siempre o casi siempre puede terminar de manera muy desagradable si no se tiene cierto equilibrio. Y vaya, lo hemos visto con muchas figuras del cine, lo hemos visto con personas que se dedican a la tecnología como Steve Jobs, gente que ha tenido un final no muy bonito después de perseguir justamente un sueño de manera tan fuerte, ¿no? Este es un tema muy recurrente en películas de Chazelle como La La Land, por ejemplo, o Whiplash, lo vimos también. Y creo que es algo que le gusta abarcar mucho a este director. Yo soy Nes y si te gustó el video no olvides guardarlo y dejar tu like. Suscríbete también a mi canal Cyber Show. Vamos a tener muchas, muchas reseñas de cine próximamente. Así es que estamos probando nuevos formatos. Sígueme también en TikTok y mis otras redes sociales. Te las voy a dejar por aquí abajo en la descripción. Cuídense mucho y recuerden, nos vemos en el próximo Radio... ¡Suscríbete al canal!